Luna de Baita Luna de Baita, dile de mi amor, que sin ella ya no quiero más vivir Luna de Baita, que vuelva por tu amor, esta noche será para los dos Desde el momento en que te vi, ya no podía más dormir Pensando en tu mirada, del lucero que enamoraba Luna de Baita, dile de mi amor, que sin ella ya no quiero más vivir Luna de Baita, que vuelva por tu amor, esta noche será para los dos Luna de Baita, dile de mi amor, que sin ella ya no quiero más vivir Luna de Baita, que vuelva por tu amor, esta noche será para los dos Luna de Baita, dile de mi amor, que sin ella ya no quiero más vivir Yo no me voy a resignar, aunque te tenga que esperar Mil años en el tiempo, porque tus besos aún me dan aliento Luna de Baita, dile de mi amor, que sin ella ya no quiero más vivir Luna de Baita, que vuelva por tu amor, esta noche será para los dos Luna de Baita, que vuelva por tu amor, esta noche será para los dos Luna de Baita, que vuelva por tu amor, esta noche será para los dos Luna de Baita, dile de mi amor, que sin ella ya no quiero más vivir Luna de Baita, que vuelva por tu amor, esta noche será para los dos Luna de Baita, dile de mi amor, que sin ella ya no quiero más vivir